os vais a cagar ahora eh ay espete que no que no que no esta vez la ronda la ganamos nosotros esta vez la ronda 27 27, 26 25, 4 3 que uno que sale ya 17, 16 tia que no nos dejas tiempo cabrón no 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 que a mi me cuenta ha salido de la casa de steven tio que no nos dejas tiempo 6, 5 4, 6 3 ahi voy que fuyeron que tramposo lo estas pisando a ver a ver que yo voy a aun no sabes lo que me ha pasado que te ha pasado el mano me ha pisado dos placas y me ha tepeado tambien a la casa pero he visto que no lo he visto me voy a poner la montaña a mi ha pasado eso tambien aqui no he visto nada espera creo que no timba vete al final del mapa si eso sabes es que no encuentro el escondite perfecto adiós 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 m madre mía como ha matado a su esposa sabes madre mía me parece muy mal ha sido un crimen impasional que malo que feo que raro que quito voy a pillar que como se hace ay dios mio tengo miedo que me sumo buscando un sitio bueno voy a hacer la táctica de la vendida venga, venga, venga yo voy a usar la táctica de la cobaya como antes a ver, a ver, a ver yo me la voy a jugar por el equipo que susto, cabrón no, no es una de la cobaya es una de la cobaya, es una de la cobaya puta Mike que basura manu muere, muere titan ¿qué hace? ¿por qué pisa ahí dos veces la placa? pero que corre mal se habrá salvado porque se ha tepeado al spawn también no, yo había perdido a manu ya no, tíame para acá ¿quién es este? titan no, me ha tepeado pero que o sea, soy corredor y me acaba de mandar otra vez al spawn el ma ahí que la está liando o timba me parece o timba o timba o timba ay dios o timba timba ha muerto no, 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 eso no vale timba porque tú me has teleportado por darle a la palanca si le transportáis a alguien, dejadme salir y que se esconde otra vez no, manu no pero manu se está fichando toda la partida, eh o sea, no está dejando a ninguno vivo que tú te he oído que tú te he oído que la mano o te has metido otro lino, tío ahí voy a estar está aquí en el vídeo este está aquí en el vídeo este está escondido se ha gastado de algún sitio pero no sé dónde, tío pero que ya me he ido de ahí por los tejados lo tengo, yo sé dónde está ahí, para encima qué tonto se llaman el escapista, eh Ah, por aquí son hasta dos Eh, está Timba aquí Ah, pero Timba no La liada La liada Estoy a medio Oye, ¿Tina es cazador O cazadora? Salto a las habitaciones Si es cazadora, Tina Me vendría bien porque hace frío Uf, ¡qué chistaco! ¡Dioooos! Si estés malos, no, por favor ¿Qué pasa, Tina? Titan también es un poco cazadora, eh No ¡Quedo yo otra vez! Yo también quedo todavía Y Titan, Titan que está en fanland ¿Pero qué? ¿De qué? No, yo no estoy ahí ¿Dónde está Trolli? Yo no estoy ahí ¿Trolli? Yo estoy cerca Yo estoy asustado ¡Eh, eh, eh! He visto fuego artificial por aquí ¡No! Está en la cornisa En la cornisa de la casa De la casa grande ¿Dónde? ¿Dónde? En la cornisa de la casa grande está ¿Trolli? ¿De la casa grande? Sí, a ver, espera, a ver La casa grande, venga Necesitamos a alguien que... ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¿Lo has visto? ¡Ay, Dios! ¡Te veo, Mike! ¡Va a cruzar hasta el punto de ahora! ¡Venga, güey! A ver... ¡Tienes que cruzar! ¡Pero que lag! ¡What! ¡Vaya, ya, ya, ya! ¡Laga lo hiciste! ¡Es un mito! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, yo voy a subir contigo, ¿vale? ¡Venga, venga! Se ha movido ya, ¿eh? No, tranquilo Crolli es un poquito... Un poquito nubi A ver, si de aquí lo puedo ver ¡Oh, la liada otra vez! ¿Cómo suben? Dios mío Por la cornisa ¿Pero por acá? ¿Por dónde? No Este árbol, este otro árbol Este de aquí, compañero Este ¿Y cómo voy a ese árbol? ¿Cuánto te? ¿Qué tal? ¿Mundo testa? ¡Pero mira! ¡Oh, le estoy viendo, le estoy viendo el tag de los juegos artificiales, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Está en Parla! Eh... Bueno, el logo está en Parla Está muy lejos, tío Está en Parla Estoy en Parla Está yendo... Pues, hacia el túnel Hacia el túnel Pero por la parte de playa, creo Y lo he perdido ¿Dónde está? Por ahí, sigue por ahí partiendo ¡Ay, ay, ay! Entre los árboles Ya, yo le espero abajo Si acaso Esto es más divertido si nos retáis a un duelo ¿Por aquí, Mike? Por aquí ¡Mira, mira, aquí! ¡Fuerte, fíjate! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, otra vez lo vimos! ¡Qué poca mentira! ¡Vale, espérate, busteo! ¡Eso no vale, no vale! Esos juegos del hambre, no aquí ¡Hola! ¡Oh, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Falta, que falta! ¡Falta, tita! ¡Que da el campero! ¡Ah, que falta tita también! ¡Falta el campero! ¡Falta el campero! ¡¿Campero de qué? ¡Si yo voy moviendo por el mapa! ¡Anda, anda! ¡Movéndote! ¡Eres un camper! ¡Si! ¡Mario! ¡Mario! ¡Qué! ¡Que! ¡Que! ¡Hay casas que tienen luego cosas por dentro! ¡En varias escaleras! ¡Hay un cine! ¡Hay un teatro! ¡Hay un teatro! ¡Estoy otra vez en la casa de Steven, tío! ¡Me tira para atrás! ¡Que! ¡Eh! ¡Te vas a tuta ahora, eh! ¡Pare, palito Simba! ¡Machana! ¡Me voy a esconder yo en el teatro! ¡Dónde estará el guarro! ¡Si te empiñan el campeón! ¡Tiene que ser, tío! ¡Me veo! ¡Que ya persistió a la vista! ¡¿Le ves?! ¡Yo le he visto antes! ¡Avis, Mike! ¡Avis, Mike! ¡Avis, Mike! ¡Avis, que estás ahí! ¡Venga, estoy aquí! ¿Dónde está? ¡Dime, que más! ¡Yo te ayudo, Manu! ¡Me estás desayudando! ¡Sí! ¡No! ¡Te estoy ayudando! ¡No, no, no! ¡A ver, te hago un fuego artificial! ¡Pero si es lo que estoy haciendo! ¿Tamos lejos entonces? ¿Por qué no? ¿Tienes fuego artificiales? ¡Mentira! ¡Dame un poquito de filetito, porfa! ¡Ay, mira el Fanland! ¡Ay, mira el Fanland! ¡Ay, mira el Fanland! ¡No! ¡Filetito, ¿o?! ¡Que quieres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Men! ¡Así me gusta, eh! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, qué rico esto, men! a mi no me entra el hambre a mi si no no porque hay unas placas que si las pisas no te da hambre ah pues yo las he pisado porque no tengo hambre manu quieres volar un poco eeeh titan esta es la noria la noria no me llamaran el pelo de presa los encuerdan todos tenia hambre tina 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 pero que que no lo veo tío ah ya lo veo lo veo dirección contraria te lo has cruzado y aquí no sabes no 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 hagamos un trato a ver que me das por tu vida jejeje las gracias no 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 esta muerto titan y lo sabes no no ha muerto ostia verdad maig donde estais ahi ahi buceame buceame te has alejao mucho aiiiii bukake bukake ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¿Cómo lo has pillado? ¡No, tío! ¡No es mal! ¡Me había hecho ya ahí! ¡Lo encerrón! ¡No era superviviente! ¡Eh! 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 Suscríbete ya! Suscríbete ya! Suscríbete ya! ¡Dale like y fa! ¡Ah! Suscríbete ya! Suscríbete ya! Suscríbete ya! ¡Dale like y fa! Suscríbete ya! Suscríbete ya! Suscríbete ya! ¡Dale like y fa! ¡Pap! Suscríbete ya! Suscríbete ya! Suscríbete ya! ¡Que te va a gustar!